3. Tras caer ante Atlético San Luis en la final del ascenso, el entrenador del Gran Pet, Diego Armando Maradona, levantó la polémica tras filtrarse un vídeo en el que perdió la cordura. 4. Una lluvia de groserías que salen de la voz del «10» fueron captadas en el metraje, donde se puede percibir al astro argentino siendo contenido por compañeros de su club. 5. Molesto por el resultado y tras posible provocación, Maradona exclama querer encarar a la persona que lo molesta, puesto que en varias ocasiones exige que le digan las cosas «en la cara». 5. Fútbol Maradona se la come video Maradona fue expulsado en el partido de ida ante San Luis, lo que causó que no pudiera estar en el campo durante la vuelta en el Alfonso Lastras. 6. Ve ahora, afición de los Santos arremete contra Camión de Rayados. Cabe destacar que durante el partido, el «pelusa» fue insultado en varias ocasiones por la afición de San Luis tras emitir cantos ofensivos. 6. Atlético San Luis venció en tiempo extra a Dorados de Sinaloa, con un marcador global de 4 a 3 en favor de los potosinos. 6. Atlético San Luis